módulo académico de aprendizaje ecuaciones diferenciales unidad didáctica 1 ecuaciones diferenciales de primer orden cuando se habla de movimiento por ejemplo acerca de una velocidad de un ascenso de temperatura de un aumento de población de un monto de interés de un cambio de la corriente se hace referencia a un elemento que tiene variación a través del tiempo en matemáticas el lenguaje que describe dichas variaciones son las ecuaciones diferenciales para resolver una ecuación diferencial primero hay que identificarla y después aventurarse en su solución para lograrlo se debe manejar de forma correcta las derivadas y las integrales por lo tanto quien no maneje de forma adecuada a estos temas es necesario que haga un repaso de los textos de cálculo para una mejor comprensión de esta asignatura para alcanzar los criterios de desempeño definidos para el elemento de competencia de esta unidad didáctica se han definido tres actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación a través del estudio de la actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación número dos estableciendo la relación de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones contextuales se abordarán las diferentes actividades que permitirán resolver ecuaciones diferenciales de primer orden durante el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación usted deberá estudiar atentamente los diferentes elementos que le permiten definir las ecuaciones diferenciales considerando el tipo orden linealidad durante el desarrollo de las distintas actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación usted deberá estudiar atentamente los diferentes elementos que le permiten definir las ecuaciones diferenciales considerando el tipo orden y linealidad resolviendo problemas de valor inicial mediante ejercicios en contexto tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo